Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual en exclusiva he podido probar el nuevo agente Flores, este agente argentino que saldrá pues dentro de poquito os voy a dejar con un gameplay para que veáis un poco cómo funciona, cómo lo usamos en una partida privada, estábamos probando cositas y nada, os dejo fragmentos de dos partidas, tanto de Flores como algunos cambios que hay y bueno, ya sabéis que también tenéis otro vídeo en el canal en el cual os explico todos los cambios que se vienen para esta season y bueno, para lo largo del año. Así que nada, os dejo con los fragmentos de las dos partidas, espero que os mueven un montón y nos vemos por supuesto en el directo esta noche para que me preguntéis lo que queráis, vamos con ello. Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Hostia, y lo de presión AX para escanear, madre mía, un poco más gordo. Hostia, qué raros, hostia, qué raros cuadrados y qué poco me gusta ese pasillito. Pero mira, escucha, son cosas mías o el hut en general están más grandes. Parece más grande, no sé, o como los números igualmente del tiempo, tío. El tiempo siempre siempre, pero la brújula, los mensajes de la izquierda. Yo lo que quiero ver es el balconcito ese de aquí atrás de CCTV. Hostias. Está bien, está curioso. Sí, 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 sí. ¿Qué has leído con la pistola esta con una bala al altavoz? ¿Dónde es la bomba? ¿Abajo dónde? Han dicho abajo, ¿no? Han quitado el respawn de aquí, de CCTV, majetes. Pero a ver si Don Miguel… ¡Que te he engañao! ¿Vas a poner algo? Mira, Apolo, voy a tirar mi dronecito, ¿eh? Aquí meto llamada a Serpi. Ahí está llamando. Hay aquí uno. Ahí va Apolo, ¿eh? Vuelvo a malestar. ¡Oh, tú, uno en principio! ¡Uh! ¡Que me habéis tirado a mí con el drone, cabrones! ¡Madre mía, la tumba, la tumba! Ah, mira, no es la melusi, tío. Hay que ver que se abra. Gracias. ¡Eh! Hace mucho ruido esto, hombre. Realmente no. Esta tumbada… ¡Ay, ay! ¡Es el lion, no es el lion! ¡Métele el drone, métele el drone, métele el drone! ¿Dónde estás? ¡Métele el drone! ¡Ahí! ¡Que voy, que voy! Está huyendo, está huyendo, está huyendo. Hostias. ¿Dónde? En mi marca. En cuadrado. En cuadrado. Y otro dentro de taller, creo. Es como se cambia la cámara ahora. ¡Y qué guapo! ¡Holo! Cuando te matan. ¡Qué guapo la tarjetita que sale! Sí, es muy guapo eso. ¡Ah! 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 ¡Derecha! 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 Están jugando de smoke, eh. Se ponen una perso y se le inyectan los ojos en sangre a Leon, eh. ¡Ah! ¡Ahí sí! ¿De dónde escondo el drone? ¡Si no hay nada! ¡Han quitado todo! Sí, la verdad que han quitado un montón de cosas. Igual que, mira, con mi drone un momento, el CSTV. ¿Si? La pared esta que antes se rompía para coger un ángulo desde dentro. No hay nada. Lo quitaron. Yo estoy allá haciendo el ángulo en rankings todos los días. Pa... Pa llorar cuando lo quiten. Parece... O sea, creo que el rework... ¡Hostias! Es que no tengo nada editado de este personaje. Voy a pelo. Mmm... Mira, mira. Pasa, Adriel. No, puedes pasar tranquilo. Nadie te va a matar. Sí. Cuidado. Con la cámara no veo nada. Al menos por la reforzada. Ahí va la madre. ¿Has visto, tío? Mira, una... ¿Puedes abrir trampillas? Vale, la melusi. Están los dos en punto ya, eh. ¡Hipo! Tira. Ah, que no está ahí. Hostia, las explosiones de las peñas se han cambiado. A ver. ¡Hipo! Revolarte, dale. ¡Ay! Me pilla, tío, el de graveo. Han cambiado las explosiones de las peñas, eh. Son diferentes. Os los recomiendo ver. Mira, Cedric. La hierro tope. ¿Qué explosiones, Miguel? Las de las granadas. ¡Aquí arriba! Madre mía. Madre mía. Ahora cuando te matan es como muy dramático. ¿Verdad? Batalla de hermanos. Cuando vayas a tirar el drone me dicen serpiente y tiro león. Ahí voy. Y los cazas. Al menos los tipos se van a la mierda. Tú sí, niño. Va a limpiar en la boya. Meto a otro. Es que cuatro no es un poco excesivo. Cuidado, Mixweb. Otra contra él, seguramente. A mí vuestro mundo le llama a Mixweb. Sí, me pasa un montón. Y ahora que estoy jugando al Valorant, te vuelves loco, tú. Está Leon aquí pegado, eh. Tened cuidado. Cuidado, uy. Te voy a cerrar. Hermano, para allá. Me has tirado dos. Es que tu hermano me da miedo. Va muy enfadado. ¿Ves? Está muy guapo. Un cuadrado, pero... Salvo eso. Pues dijeron que la Season 3 eran también cambios en plan mínimos en mapas. O sea, que deben ser cositas así. De añadir pasillos en varios mapas. Hombre, este mapa tampoco estaba tan mal. Hombre, se queda pequeño. Hacía falta esto. Cuidado, Serpi. Seguido, llama cuelga. Hay unos STV, creo, eh. Cúbreme. La zona de arriba como está. Le he dado. Lleva hit. Buenísima. Vale. Pues me cargué algo. Pero mirad. Pirateo cámaras. Escucha, ¿no pueden romper el C4 cuando ya está montado? No, se pone como un caparazón ahí. Lo único que lo puedo romper es con una granada de impacto o algo de eso. Ya me cuelga parte 2. He incapacitado a alguien, no me digas cómo. ¡Toma! Ahí va otro, seguimos. Venga, dale. Ese bros va a ser más puñetero. Le voy a meter humo para distraerlo. A ver si funciona. Dale, dale. A ver. ¿Me ha colado? No, está pegado a la izquierda. Hay dos, hay dos. Va con hit. Van los dos con un hit de M14. No, dale. Te va bien que salen los dos a 50 de vida. Va muy bien. Va muy bien. Matarlo, claro. No tengo más bombas que yo. Ya, lo que mole es lo de las cámaras, tío. ¿No? Se supone que ahora hay que molerar por más. Eh, mal. 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 En la marca. Eso, eh. En el pasillo. Es que no me acuerdo de Spawn. Sorry. ¿Qué es eso que tiene que jugar a esto ahora de Pokémon Ramos? Está en CSTU, amigo. Va atrás de nuevo. ¿Dónde estás tú, Miguel? Yo en el pasillo limpio. Mira, la tienes aquí, en el pin 5. Te va a salir por el pasillo. Te va por la espalda, creo. Vale. Buenísima. Pues te quedaba el kill. No sabemos dónde está ahora mismo. Creo que está aquí dentro. Oh, tío. Quiero matar a uno con esto. No está funcionando mal, eh. A ver. ¿Dónde es la bomba esta vez? Pues el... Cristal, eh. ¿Ha habido cárcel? ¿Bandy? El nerf de Mousy no está... Bueno, es que en el test server este no está todo. Hostia, espera, el holograma. Uy, trajón el dron. ¿Tenéis aquí a...? Vale, bueno. Vale, en paseo. Tenéis a gente a la derecha. En visados hay gente. Vale, en el baño. Es súper difícil matar con esto, eh. En plan, es imposible. ¿Con qué? Con el dron. Tienes que pillarlo muy... Sí, muy... Está ahí en el baño, ¿no? ¿Sabes cuándo le estoy viendo útil? Para matar en vertical. Con él. No tengo dudas de nada, eh. Estoy haciendo... Uy, perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Métale el yihadista. No, me lo rompieron. Ya no queda. Aquí está. Están los dos en baño, sí. Ah, vale. Uno, uno. Solo queda uno. Dame unas palmitas de esa mágica. Ahí, ahí. Queda... Queda solo uno en baño. Recordad que el baño está comunicado, ¿ah? Para la bomba. Sí, sí, sí. Ah, hostia, no jodas. Es tu hermano el asesino de masas, tú. Muchísimo. Míralo. El asesino de masas. El león vino a joderme el vídeo. Está aquí arriba. ¿Qué hacemos? Me tiene un impacto. Voy a buscar sitio para subirme. Oh, oh, mira. Ya he encontrado uno. Ay, a ver. Mira, ¿dónde me subió? Me van a parchear, tío. Tengo un don para esta mierda, tío. No sé cómo te vas a subir ahí, tío. Mira, tenéis que… Ahí te subes a la bolsa, luego a la silla. ¿Un baulo? ¿Un baulo? Sí. ¿Están aquí arriba? Sí. Voy a baiteártelos, ¿vale? Te voy a bajar. No, no, sí. Ya, ya, ya. Ya me tiene en pie. Mira, muerto uno fuera. Eso no es baitea. No, pero es que ese no va por ahí. Perdón. Tengo uno encima. Sí. No, hombre, no. Dejadme en paz. Yo se lo quiero empujar a Al. Lo tienes en el balconcito ese, Al. Ya, claro. No, y lo matas, ¿en serio? Sí. Tenías que darle a vivir aquí. Tú quédate, eh. Tú quédate, eh. Lo tienes fuera a Polo, creo, eh. ¿Sí? Sí. Escuché caer a alguien. Casi no mata a nadie en el ángulo. Mira, Polo, vale, mira. Cae a Polo. No sé quién matado. ¿Estás llamando gordo, mi güey, tío? Joder, no te pasa. Lo siento mucho, pero es que me encanta Tachanka 2. ¡Uh! Gas, fuego, todo aquí dentro. Va a subirlo. ¿Te imaginas que hubiera química en este juego como el Divinity? ¡Metes gas y fuego y explotas! Sí, bueno. ¡Chiquito de risk! Me han pegado ahí y subido, tío. No tiene ni ni pilla ni polla, tienes que dar una mala, tío. Hombre, ese espectáculo de que matar con eso es la jugada imposible. Claro, claro, por eso, por eso. ¿Dónde está? Por cierto. Arriba. O sea, me pienso que soy toucher, tío, cuando pillo al... ¡Al flore! Sí, a ver. Muy disparadores, ¿no? Uff. Ya han puesto la habilidad de Starglass. ¡No hay mute! ¡Me van a parar mis flores! Ahí había un ahí. ¿Dime? Esto paraba las fechas de capital también, ¿no? Sí. Lo quité yo. ¡Fuego! Manténlo prendido. ¡Prende esa wea! Ah, full W. Ahí, eh... Va. Va tocado. Se da, además, es lo mejor. Vale, con bebé dama. Gracias por recordármelo. Qué general, eh. Me lo imaginé, por eso te lo dije. Va, es el momento de los drones, eh. Si queda uno... ¡Lul! Qué muchacho me ha metido otra vez el humo. ¡Ay! Me ha pillado recargando, tío. ¿Es CTV? Sí. El mote. Hostia. Qué muchacho me ha metido. Se ha motivado en esta. ¿Para qué hay dentro de esa tontería, tío? ¡Venga, hombre! Detrás lo tienes, eh. Sí, pero yo quiero hacer eso. ¿Eh? ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Vamos! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡Yeeey! ¡Eh! ¡Le hemos discutado! ¡Nooo! Para los Fast Plants. Pa' eso vale. Hostia, jole. Muriendo al Sedax a base de hostias. Solo he tirado drones. Nota ronda. ¿Qué te digo? Momento PS4. Tres chavales ahí. Ninguno lo ha roto. En uno contra uno. O sea... ¡Ojo, eh! Chau.